A continuación, primero voy a saludar al doctor. Bienvenido, doctor. ¡Bienvenido! Y ahora sí quiero invitarlos a todos. Atención. Luna, párenme la música. Ladies and gentlemen. Música de las grandes actuaciones, por favor. ¡Ponme leones! ¡Ponme más pictures! ¡Eso es el de la paleta! Señoras y señores, en este preciso momento presentamos a dos grandes actores. de las televisiones nacionales e internacionales. Y del cine, ¿no? Y del cine también. ¡Una pequeña reseña de lo que los padres a veces hacemos con nuestros hijos para lograr cosas de manera equivocada! Veamos lo que no se debe hacer. ¡En el pastel de la madre de María Rosario! ¡Ponemos todos los actores, señores! ¡Por favor! ¡Por favor, todos los ojos! No puede ser, no puede ser. No hace tanto tiempo. ¡Ay, me falló, me falló mi confianza! Soy yo la protagonista de una historia de tres. Nunca me imaginé que podía ser un infiel. Tanto tiempo que compartimos, tantas cosas bonitas, todo lo que hice por él. Hola, mami. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mami, una preguntita. ¿Dónde está mi papi? ¡Tu papi! ¡Qué buena pregunta! Si yo supiera dónde está tu papá. Sí. Te voy a contar, mi amor. ¿Sí? Las cosas a partir de ahora con tu papá han cambiado. ¿Por qué? Porque tu papá se enamoró. Se enamoró de otra mujer. ¿Qué? Así es, mi amor. Entonces, él y yo ya no vamos a estar juntos. Nuestra familia a partir de ahora será distinta. Mijito, quiero que estés tranquilo, que estés bien. Nosotros ya no somos su familia. Él va a tener una nueva familia, una nueva esposa y unos nuevos hijos. Nosotros vamos a ser tú y yo. Nos quedamos solos. Tú y yo. Yo te prometo un amor eterno. Siempre. Tú siempre podrás contar conmigo. Pero con él ya no, porque él decidió dejarnos. Él decidió irse. Y ya no estar más con nosotros. Va a ser santo. Va a ser así como tus santos, que eran con torta, con payasitos. Así serán los de esos niños. Pero nosotros saldremos adelante, hijo. Mi papá nunca me podría haber hecho eso. Nunca. Él quería a mi mamá. Me llevaba al cine con mi mamá. Me compraba helados con mi mamá. Mijito, vámonos para la natación. Muévete, que ya estamos tarde, papito. Vamos, vamos. Yo no quiero ir contigo. ¿Por qué? Porque tienes otros hijos, otra mujer, otra familia. ¿Qué? Y tú lo sabes muy bien. Eres un monstruo. ¿Qué? Mi mamá ya me contó todo. Si quieres irte con tu familia, ándate. Lárgate. Es lo que tú quieres. Tu decisión fue tu decisión. Y ya sabes, no te vuelvas a encontrar conmigo y con mi mamá. Ella me cuidará mejor que tú. Te odio. Monstruo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mucho! 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 ¡Un, dos, tres! Y en este momento, señoras y señores que vinieron a pasar la entrega oficial de Óscar Pará. ¡Feliz por el rosario del telecívico! ¡Gracias! ¿Y saben, Chiquitos? Vaca también, Vaca también Dieguito, que es un excelente actor y te beso muy bien. ¡Qué espectacular, Dieguito! La verdad es que sí fue una buena actuación porque me costó dos por hablarle así al niño. Pero hay que aclarar algo, que le dan el Óscar porque simularon tan bien la realidad. Es correcto. No porque está bien lo hecho sino porque está bien actuado de acuerdo a la realidad social en donde hacen tanto daño a los hijos y mezclan la familia con la pareja que en un acto de infidelidad de alguno de los dos involucran a los hijos en ese juego y los padrectomizan o los madrectomizan porque el término que se utiliza en la parte técnica es madrectomía cuando el padre indispone a los hijos frente a la madre, que es su pareja o padrectomía, que es como cortar, como cuando hacen una operación... Como lo que se llama la Rosario en la interpretación. Claro, en la interpretación ella padrectomiza al niño y el niño cuando ejercita se tiene que arrancar el afecto hacia papá que es el marido y la mamá porque hay que diferenciar. Una cosa es el hombre... No como hombre, como marido, esposo. A ver, la falla eso después lo veremos en una conversación folclórica. El tipo que interpretaba el personaje de José Luis fue infiel a la mujer, no a la mamá del niño. Pero nosotros, en el ego nuestro, creemos que nos fue infiel a nosotros. No mezclamos todo como un shampoo. Hacemos la afanesca emocional... No se victimiza. Y claro, ella le dice, ya nuestra familia no será igual. Nos dejó. La familia va a cambiar su dinámica. El papá sigue siendo papá, pero ya no es marido. Pero como ella siente que el marido se le va con otra, tiene que quitarle al hijo también la oportunidad de disfrutar a su papá. Y eso está bien. Egoísta. No, está bien mal. Por eso. Y mal. No, no, está bien mal. Súper mal. Porque, así es, recontra hiper mal porque el niño no es el responsable de que el papá vacile o que la mamá vacile. De que sea mujeriego. Mira que hasta el final el chico le dice, ya mi mamá encontrará otro. O sea, el niño encarna la posición que muchos niños y niñas hemos transitado de padre y madre. Hay hijos que hacen el papel de esposos de su mamá, que fue en el que se convirtió él. Él se convierte en el salvador de su mamá. En vez de la mamá decirle, hijo, estoy atravesando una crisis emocional con mi marido, que es tu papá. Aquí el pleito no es con tu padre, es con mi marido. Y no. Porque el pleito con el padre, y perdona antes. No, tranquilo, tranquilo. Ellos tienen que seguir manteniendo acuerdos, aún a pesar del acto de infidelidad o de divorcio. Ajá. La idea es que si se comprometieron a ser familia y pareja, si la familia no va a continuar, pero la pareja ya no, tienes que saber qué muere y qué vive. ¿Y en qué no más afecta al niño con estas decisiones que tomaría el padre? Mira, el dramatizado de Dieguito y felicitaciones para los padres. Esa es la primera parte en donde desarrolla una bronca porque coge eso de mamá, la molestia, la transmite. Tienes que romper con tu parte emocional porque cuando baja el nivel de enojo, el niño va a extrañar a papá y lo que disfruta de papá. Así es. Pero si el papá, que regularmente pasa, se resiente, tampoco va porque hay una alianza. El problema es cuando hay las alianzas entre la mamá y un hijo. Imaginémonos que ya creció, sigue la alianza, pero luego aquí esta alianza también se va a romper. Correcto. Porque la alianza natural es él con sus hermanos y tiene hermanos. Y la alianza natural es la pareja. Pero donde un padre hace alianza con el hijo o la madre hace alianza con el hijo, está rompiendo la naturaleza de la familia. Ningún padre puede verse aliado un hijo por una relación de pareja. Entonces, doctor, mi posición como mamá debió haber sido, nos vamos a separar, tu papá... No, estar chillando, estaba chillando, sí, estoy en una crisis. Mi área de mujer está destrozada. Pero tu papá siempre te va a hacer contigo, va a ser presente. Ese desgraciado de mi marido puede hablar... Esa es la comunicación con el hijo. Claro, puedes hablar mal del marido, pero tu padre sigue siendo tu padre. Lo vas a amar, lo vas a respetar. Mientras cumpla como padre. El rol de padre solo lo puede evaluar el hijo. Ahora vas a tener dos mamás y tienes que cuidarla, respetarla. Ya, ese es el cinismo de ese papá. Claro. Porque si tú ves, el papá era tan ineficiente que se quedó ahí porque no supo para dónde actuar. No sabía cómo actuar. Pero un infeliz. No sé si sería infeliz. El hijo está monstruo. El hijo está monstruo. Parecía desgraciado, pero infeliz no. Ah, infeliz no. No, infeliz. Claro. Pero pensé que recién había sido infeliz porque estás disfrutando del hijo. Claro. Creo, doctor, que muchas veces las mujeres utilizan a sus hijos para poder que le dé pena al otro y a través del hijo querer convencer de que ha sido un infeliz. Entonces, mamá, estas estrategias distorsionadas o manipulativas dañan la parte emocional de los... Siempre los van a dañar porque los ponen en medio. Más o menos como la idea, ¿no? Ajá. Siéntese usted acá y venga usted acá, papá. Oh, ya se paró el doctor y ya está un poco complicado. ¡Papá! ¡Potre boca, José Luis! No. Es que... Gino, por favor. Ponen al hijo... No, es que ponen al hijo en medio. ¡Puja, Gino, ya! Ponen al hijo en medio y llega un momento que él se va a seguir atrociado. Y en el caso de... Isaacito es el niño, es el hijo. ¿Qué haría si tú te abomban los dos? Él es el infiel y ella la engañada. ¿Qué va a llegar un momento? ¿Cómo se siente Isaac? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Quedarse ahí? Yo me voy a sentir mal y voy a comenzar a crear rencor en mi corazón. Hablando de los dos. ¡Vas a hallar! Primero empieza la alianza aquí y crear rencor acá. Pero luego, como ella le quita esto, ¿sí? Él tendrá un momento de lucidez y va a quedarse sin papá y sin mamá. Por eso. Levántese ahí y él se va a distanciar de los dos. Y por ese rencor que tengo en mi corazón. Claro. Te voy a llevar a Miami con la nueva amiguita del papá. ¡No, no, no! ¡Ojo, ojo! ¡Con la nueva amiguita! ¡Ojo, ojo! Fuera de broma. Y él no solo se va a distanciar de él y de ella, sino también de las relaciones futuras de él. Porque va a cogerle bronca a las relaciones de pareja porque no va a querer y va a ser más infiel que el papá porque no quiere relaciones estables porque son dolorosas. Porque ya creas un trauma de niño, dice, ser papá es complicado porque ser infiel. Correcto. Y ser mamá es difícil, entonces yo no quiero conseguirme ninguna mujer que es sufridora. Hay una historia gris desde la niñez. Entonces, le vas creando un imaginario tóxico de las relaciones de pareja que luego tú no quieres atreverte a funcionar como pareja porque es incómodo y prefieres andar de picaflor. Y ahora la gente se pregunta, ¿y por qué hay tanta gente que es inestable en las relaciones de pareja? Porque desde pequeño hemos visto esta dinámica que hoy día ustedes la interpretaron muy bien. Es una dinámica social que sucede en un gran alto porcentaje en el país. Y por eso es que cada vez existen familias disfuncionales. Ahora cada vez es más normal ver ese tipo de situaciones. La gente no quiere comprometerse porque resulta incómodo. O sea, ¿para qué vamos a comprometerse al final? O él o ella. Algo va a pasar. Y alguien se hace la víctima y nos quieren usar a nosotros como hijos para que le solucionemos el problema. Porque muchas veces, lo que tú decías, cogen al chico para que sirva de puente. Dile a tu mamá. Dile a tu papá. Él es tu padre. Yo no hablo con ese hombre. Yo no hablo con esa mujer. Ojo, tienen que aprender. Si no supieron ser pareja por cualquier situación, estamos condenados a ser padres de nuestros hijos y familia permanentemente. Separar los roles se asume de maduro. Porque decir, a ver, ya no podemos ser pareja el uno del otro. Ya no podemos ser pareja con nosotros, pero podemos ser familia el resto de nuestras vidas. Que me duele que me hayan puesto los cachos, que me hayan sido infiel. Lo que sea, hombres o mujeres. Pero les toca vivir con la responsabilidad de haber procreado un hijo o una hija. Y esa es la responsabilidad mayor cuando no supieron mantener una buena relación de pareja. Recomendación. Aprendan a descubrir qué nos hizo falta a nosotros para comunicarnos mejor. No sentirse culpables, porque muchas veces pasan por la transición. Es que tú victimizas al chico. Ahí los dos tienen que irse a terapia, porque le van a terminar haciendo daño al chico. Que lo confunden, que lo meten en un rollo que no le corresponde. Porque él no pidió ni ser hijo de ustedes ni estar en medio de la relación de pareja. Está correcto. Muchísimas gracias. Ay, Dios mío. Como siempre, esas recomendaciones son espectaculares. Gracias por habernos acompañado. Y qué linda la actuación de mis amigos, como siempre. Que se vengan más actuaciones así, amigos. Gracias a nuestro director, José Luis. A nuestro director Mario Naranjo, que fue el director escénico y guionista. Muy bien ejemplificado. Muy bien ejemplificado. Sí, sí, sí. Indudablemente. Muchísimas gracias, amigos. Nos vamos a un pequeño corte comercial con estas espectaculares intervenciones. Gracias. Gracias. A la academia, gracias. Gracias. Gracias, academia, por tanto. Gracias, de verdad. Gracias. Lo quiero. Gracias.